Bueno, sí, feliz de estar de vuelta aquí en San Pablo Golf Club, porque tengo muy buenos recuerdos. Aquí gané el Web.com Tour y las veces que también jugué acá, en los otros años del Web, también tuve muy buenos resultados, así que no había vuelto y bueno, el campo se ve en perfecto estado como todas las veces que he venido a jugar. Esta es una cancha que no es larga y hay que saber cuándo ser agresivo y cuándo no. No, de repente hay unos hoyos, hay ciertos hoyos que son cortos, donde uno puede arriesgar, pero no es necesario arriesgar tanto. Yo creo que la clave va a ser los tiros a green, son unos green chicos y estando sobre el green siempre va a tener una chance de verde. Sí, bueno, vengo con mucha confianza y con muchas ganas de ganar. Sí, llevo dos top 5 y hubo un torneo ahí en Cañuelas que me dolió mucho el último hoyo, pero que tuve chances claras de los últimos tres años de poder ganar el torneo. Pero bueno, son cosas que pasan y vengo con todas las ganas y me tengo fe de que este semestre ojalá pueda salir el triunfo.